Hola a todos, hoy desde trucos de cocina de mis recetas vamos a hacer un pavo relleno al horno. Como un pavo de 2 kilos es difícil encontrar, nuestro cornicero nos ha preparado la pechuga del pavo y nos la ha abierto para que luego al cerrarla se nos quede tal cual un pavo pequeñito. Y aparte nos ha dado la piel para que luego podamos recubrir la parte abierta y se nos quede totalmente cerrado. Podemos aún reforzar el cierre con una malla, pero eso como más os guste. Vale, lo primero que tenemos que hacer es con la manteca de cerdo le damos una vuelta a todo el pavo por dentro. Cuando tenemos la manteca, yo se la he pedido al carnicero, eso va al gusto de cada uno. En los super también la podemos encontrar o si preferís mantequilla directamente o aceite, pero el efecto no es el mismo, no queda igual de jugoso. Y cuando lo tenemos puesto, pasamos a rellenar el pavo. ¿Cómo lo rellenamos? A nosotros nos ha cortado ya el carnicero también el jamón ibérico a taquitos. Lo ponemos, luego ponemos el lomo ibérico a taquitos, es lomo de cerdo, ¿vale? Hay en algunos lugares que este pavo lo que se hace es un sofrito antes con el lomo, el jamón, la manzana, la manteca y así queda otro sabor. Pero en España el jamón ibérico y el lomo se toma de todas las maneras. Y cuando tenemos la manzana, que la podemos poner así a láminas pequeñas o también podemos hacerla directamente a láminas alargadas del tamaño de la manzana. Tenemos las pasas. Las pasas, o las, si son naturales, las tenemos que dejar a remojo unas 24 horas, si no, no estarán blandas. Y cuando tenemos las pasas, el fruto seco. Si lo vamos a hacer en Navidad, el fruto seco de la época es la castaña. Así conseguimos un auténtico sabor navideño. Le ponemos sal. No hay que pasarse con la sal en el interior porque ahora cuando lo cerremos le vamos a poner más manteca, más pimienta, unas hierbas y la sal, ¿vale? Entonces, como nos lo han preparado así, lo que hacemos es lo cerramos y cuando lo tenemos cerrado, le ponemos la piel que nos ha preparado el carnicero. Así no se nos va a salir. Lo pasamos a la fuente donde vayamos a hornearlo. Podemos coserlo aquí un poquito, si queréis, con una aguja grande. Pero eso es al gusto de cada uno, ¿vale? Entonces, lo pasamos a la fuente de horno o en esta misma fuente lo horneamos con un poco de caldo de pollo y vino blanco, si queréis. Si no, no hace falta. Con el propio jugo que suelta y todo el jamón y el ibérico que lleva, tendremos suficiente. Le voy a echar la sal. La pimienta. La pimienta podéis usar esta que son de mezclas de pimientas o directamente pimienta negra, pimienta roja y pimienta blanca, una cucharada de cada una. La mezcláis antes y ya está, según lo que tengáis en casa. Y unas hierbas. También se le puede añadir una rama de cualquier hierba que complemente a las carnes, ¿vale? Y con la manteca que nos ha quedado, lo que yo hago es que la pongo por la fuente para que ahora, al meterse en el horno, se derrita y vaya dejando jugo al pavo. Y nada, lo metemos una hora al horno, 180 grados y a la media hora, como esta piel se habrá pegado a la otra piel del pavo, le damos la vuelta y así se queda dorado por los dos sitios. Y ya tendríamos el pavo para una cena o comida de Navidad. Aquí estamos de vuelta con nuestro pavo relleno asado perfecto para Navidad. Como veis, yo hoy he probado y no lo he atado ni lo he cosido, para que vieseis el resultado de la piel y vieseis cómo quedaba el relleno. La manzana queda totalmente blandita y jugosa y las pasas han soltado el dulzor propio. Total, que se ha quedado una salsa entre el caldo de carne que habíamos echado y lo que es el propio jugo de la carne, deliciosa. Como veis, la piel queda crujiente y en tan solo una hora hemos podido tener un pollo, un pavo, totalmente hecho y con un sabor muy especial y un relleno que de verdad merece la pena. Esta es una receta para sorprender estas Navidades. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.